¡Gracias por ver el video! 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 Yo, Lucisa Díaz, bendito sea el Señor, los declaro marido y mujer, según la voluntad de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, aleluya, gloria a Jesús, gloria, aleluya. Los declaro casados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los ayude a cumplir sus palabras. Ahora, bendito sea el Señor. Voy a darle un beso a la novia. Sápetelo todo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, vamos a expresar una oración, vamos a hacer una oración, aleluya. Por lo menos yo voy a leer y ustedes van en meditación. Señor Jesucristo, en esta hora tan sagrada te rogamos que bendigas, cuides y prosperes la matrimonio, aleluya, de domingo y digna, Señor. Que seas tú, Señor, el eje divino sobre la cual puedas girar las ruedas de este matrimonio. Que seas el agente aglutinador, uniéndolos para siempre. En medio de las pruebas de la vida, en medio de las tormentas que ha tratado un matrimonio, dale tu consuelo, tu sabiduría, tu fortaleza y tu fe, para que puedan continuar en su humana travesti, con el mar de esta vida, aleluya. Únelos de tal manera que permanezcan juntos y sean sin egoísmos, sin celos, ahora y siempre, para la gloria y la honra del Señor. Y en estos momentos a los hermanos, les presentamos, aleluya, a hermanos, aleluya, y hermanas, aleluya, Chay, ya no más García, Chay, a los hermanos, Chay, aleluya, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Y que lo que Dios pidió, nadie se separe. A la gloria y a los hermanos, Chay. A la gloria y a los hermanos, Chay. A la gloria y a los hermanos, Chay.